Hoy vamos a hablaros del fútbol club Sion, un club de la ciudad suiza de Sion en el cantón de Balais, con una interesante historia en fútbol helvético. Fue fundado en 1909. Disputa sus partidos como local en el estado de Tourbillon, y que cuenta con una capacidad para acoger a más de 14.000 personas. El estadio debe su nombre al castillo de Tourbillon, una construcción medieval en una de las colinas que dominan la ciudad. El estadio inaugurado en 1968, y fue sometido a remodelación en 1989, ocasión en la que se techaron completamente la totalidad de las tribunas. Recientemente, en 1999 se instalaron asientos plegables en todo el estadio de modo de cumplir con los estándares de la UEFA para acoger partidos internacionales. Actualmente, el Sion juega en la Superliga Suiza. Los colores tradicionales del club son en rojo y blanco. A pesar de ser un histórico del fútbol suizo, el Sion solo cuenta con dos campeonatos de la Liga Suiza en sus vitrinas, logrados en 1992 y 1997. También en la década de los 90, fueron dos veces subcampeones de la Liga Suiza, en 1991 y 1996. Curiosamente en ambas ocasiones, un año después lograron ganar las dos ligas que tienen. Por otro lado, es el segundo equipo suizo con mayor palmarés en la Copa con 13 títulos, solo por detrás del graso Perdi Zurich. El club ha ganado 13 de las 14 finales, que ha disputado en la Copa Suiza. Sin duda una eficacia extraordinaria. La única vez que no pudo ganar una final de Copa, fue en 2017 ante el Basilea, perdiendo por 0 a 3. En 2006, mientras jugaba en la segunda división suiza, el fútbol club Sion ganó la Copa Suiza y se convirtió, así, en el primer club de esta categoría en ganarla. El Sion fue fundado en 1909 por el capitán Robert Gilliard. En 1957 logran por primera vez el ascenso a la Nacional Liga B, la segunda división del fútbol suizo. Tres años más tarde, en 1960, ascienden por primera vez a la Nacional Liga A, la primera división suiza. Su primer título en la Copa Suiza llega en 1965, tras ganarle 2 a 1 al Servete de Ginebra. En 1969 no puede evitar el descenso a la segunda división, pero logra ascender de nuevo un año más tarde. Las próximas conquistas de la Copa llegaron en 1974, ante Neuchatel Samax, en 1980 ante el Jouen Boys, en 1982 ante el Basilea, en 1986 contra el Servete, y en 1991 de nuevo contra el Jouen Boys. Un año después, en 1992, logran ganar su primera Liga Suiza, con dos puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Neuchatel Samax. Desde 1995 a 1997 ganan tres Copas Suizas de forma consecutiva, a lo que hay que añadir que en 1997, logran ganar el doblete, al hacerse también con su segundo título de Liga. Dos años más tarde, en 1999 desciende sorprendemente a segunda división. En 2003, debido a motivos financieros, el Sion sufrió un descenso forzoso desde la Superliga a Suiza, a categorías inferiores. Eso provocó, que su polémico presidente Christian Constantin, reclamó a la justicia contra la Liga Suiza. Finalmente la justicia le dio la razón, y la Liga Suiza le otorgó una plaza para jugar en la Nacional Liga, que se vio obligada a jugar con 17 equipos esa temporada. El Sion entró en la competición de 2003 a 2004 con tres meses de retardo. En 2006, estando en segunda división, gana su décima Copa contra el Jouen Boys. El mismo año, logran por fin regresar a la primera división Suiza. La FIFA le impuso en junio del 2009, una prohibición de realizar fichajes durante un año, pero la dirección del club no acató esa orden, y continuó fichando jugadores. Eso tuvo varias consecuencias. La primera, que al club le fue anulada su victoria en la eliminatoria de clasificación, de la Copa de la UEFA 2011-12, contra el Celtic Glasgow, por utilizar jugadores sujetos a la prohibición de fichar. La FIFA amenazó a la Federación Suiza con excluirla de las competiciones internacionales, por lo que la Federación Suiza impuso una sanción al Sion, descontándole 36 puntos en la competición de Liga. Milagrosamente, debido a que al Neuchâtel se le quitó la licencia, se salvaron de descender a quedar penulimus, y ganar el partido de promoción contra el segundo de la segunda división. Actualmente, el Sion ocupa el décimo puesto, en la clasificación de todos los tiempos de la Liga Suiza. En cuanto a competiciones internaciones, sus dos mejores intervenciones, fueron la de llegar hasta los cuartos de final, en la Recopa de Europa de 1987, donde fueron eliminados por el Lokomotiv Leipzig de Alemania. En la temporada 2015-16, llegaron hasta decisavos de final en la Europa League, donde fueron eliminados por Sporting de Braga. Su mayor triunfo en competiciones europeas, fue el 5 a 1 que le metieron al Galatasaray Turco en la Recopa de Europa de 1965. Sus principales peñas de aficionados, se reúnen normalmente durante los partidos, en la grada norte del estadio. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.